La tecnología está cambiando el mundo. En Videodrome Fotovideo estamos con la tecnología audiovisual en España. La industria tecnológica inició una continua ola de innovación. Internet conduce hacia modelos económicos basados en plataformas. Lo cual está influyendo en los nuevos paradigmas sociales. La tecnología basada en la nube está cambiando nuestro mundo. Los robots ayudan con el servicio al cliente ahorrando costos laborales. La inteligencia artificial, robots y los drones sustituirán a los empleados. La tecnología está conduciendo hacia un mundo diferente. Para Videodrome Fotovideo.es El futuro es hoy.